Las pruebas de choque realizadas en laboratorios especializados sirven para demostrar a los potenciales compradores cuál vehículo es seguro y cuál otro es completamente inseguro y poco recomendable de adquirir. Pero estos consejos parece que no dan muy buen resultado en Latinoamérica, ya que los autos certificados como más peligrosos también son los autos más vendidos y comercializados en esta parte del mundo. Vehículos con cero estrellas o una o dos estrellas circulan constantemente y de manera masiva por todo América Latina y aún así se siguen vendiendo cientos de unidades todos los días. Es por esto que aquí te dejamos algunos de los autos más peligrosos de América Latina. Encabezando la lista negra de vehículos más peligrosos de Latinoamérica debería estar el Nissan Zuru, pero ya no lo está porque fue descontinuado y ya no existe, no se comercializa de manera oficial. En tercer lugar de esta lista encontramos al Nissan Versa, un nuevo sedán de cuatro puertas bastante popular en esta parte del mundo. Pero aún así, este modelo en sus versiones más básicas no cuenta con la seguridad suficiente para pasar las pruebas de choque más exigentes. Es por ello que se considera uno de los autos más peligrosos actualmente comercializados, en sus versiones por supuesto más básicas. A pesar de que Nissan es una muy buena empresa y se desarrolla constantemente en la seguridad y en la economía de combustible, este modelo tiene que mejorar todavía mucho más para conseguir los mejores estándares de calidad y poder ser comercializado como uno de los autos más seguros actualmente en el mercado. En segundo lugar de esta lista encontramos al Chevrolet Aveo LS, este es un sedán pequeño de cuatro puertas bastante compacto y bastante bonito a la vista y también es uno de los preferidos de los compradores en América Latina. Tiene un equipamiento moderadamente bueno por el precio que se pide por él y es un auto bastante confiable y económico, pero esto no se refleja claramente en su seguridad, ya que en las pruebas de choque también sacó entre cero a una estrella de seguridad. Esto lo convierte también en uno de los autos más peligrosos actualmente a la venta y que andan por las calles de todo el mundo sin ningún tipo de inconveniente. Y en primer lugar de esta lista encontramos a otro Chevrolet, pero este es un mini compacto, el Chevrolet Spark Classic LS. Este auto actualmente es considerado el más peligroso en venta en Latinoamérica. Aún así es un modelo muy apreciado en Latinoamérica ya que cuenta con una gran economía de combustible y confianza mecánicamente hablando. Tiene un habitáculo bastante amplio para el tamaño del auto y se pueden realizar viajes largos con él y andar por la ciudad de una manera muy cómoda y práctica ya que el auto es bastante pequeño y entra en los lugares que menos pensaría. Pero aún así tiene fallas importantes en su sistema de seguridad como falta de airbags o algún tipo de freno o deformación programada. Esto lo hace, bajo los estándares europeos y de los Estados Unidos, uno de los autos más peligrosos actualmente en comercialización. Esperemos que este video te ayude si es que tienes pensado adquirir alguno de estos modelos. Queremos dejar en claro que esta es nuestra opinión propia y que tú aquí en la caja de comentarios puedes dejarnos tu opinión. Estaremos muy encantados de leer lo que tienes que decir. Si el video te gustó, por favor suscríbete a nuestro canal. También regálanos un me gusta en este video que nos ayudaría muchísimo. Que tengas una muy buena semana y nos vemos pronto. Chao. Chau. 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 Chau.